hoy en la tarde para el espacio esta noche con instalaciones en las callejones, los caminos, las veladas, las transversales, las diagonales, acá en el centro de la ciudad los pasos, los cómicos, los edificios, los niños, acá en la ciudad de Cali, en el inicio de esta noche de hoy domingo 20 de noviembre seguimos en la tarde que estamos viendo, en el sol, en la tarde que estamos viendo, a esta nueva noche, con bastante viento y a menos hay lluvia para las próximas personas se va a la tarde y le van a ir más hasta la noche de hoy domingo 20 de noviembre de 2022 cuando Ecuador le ganó 2.0 Ecuador 2.0 en el primer partido del mundial y el 20 de noviembre hoy domingo 20 de noviembre de 2022 seguimos en la estición de la tarde de hoy domingo 20 de noviembre de 2022 y el inicio de esta nueva noche desde el Cerro de la Virgen de Guadalupe, antiguo Cerro de la Bandera y ahí continuamos pues con este inicio de esta noche con bastante viento frío que nos dicen que es una temperatura de 24 grados centígrados con bastante viento y amenaza de lluvia se va yendo la tarde y le mando paso a esta nueva noche de este domingo 20 de noviembre de 2022 hoy se va desapareciendo la tarde la luz natural se va yendo lentamente y le mando paso a esta nueva noche de hoy domingo 20 de noviembre de 2022 así es un anochecer en la ciudad de Cali pero especialmente aquí en la montaña mágica de Siloé hoy domingo 20 de noviembre de 2022 la majestuosidad del paisaje ya hay más luces navideñas que se van encendiendo en la montaña mágica de Siloé Siloé TV en Youtube, Siloé TV en Youtube la tarde se va fumando y le mando paso a esta nueva noche de hoy domingo 20 de noviembre de 2022 la tarde en la ciudad de Cali se va yendo y le mando paso a esta nueva noche pero especialmente aquí en la barra de Siloé, en la montaña mágica hoy domingo 20 de noviembre de 2022 vamos a cogerla más de cerca, ahorita en la parte de abajo continuamos en el ocaso de la tarde del 20 de noviembre de 2022 para darle paso a esta nueva noche acá en la ciudad de Cali, especialmente en la barra de Siloé Siloé TV en Youtube, lentamente se va yendo la tarde y ustedes ya pueden observar más y más luces en el inicio de esta nueva noche de hoy domingo 20 de noviembre de 2022 se va yendo la tarde lentamente y le mando paso a la noche ya ustedes pueden observar muchos más frentes, más viviendas iluminadas con luces navideñas lo que significa que a medida que vamos acercándonos al 1 de diciembre la loma de Siloé se va llenando de luces coloridas de muchos colores ustedes ya la pueden cantar aquí en el inicio de esta nueva noche de hoy domingo 20 de noviembre de 2022 seguimos bajando pues como ya se va oscureciendo entonces se va viendo ya el sol se va ocultando en el inicio de esta nueva noche de este 29 de noviembre de 2022 ahí fue muy hermoso ahí fue muy hermoso me ha crecido mucho yo estaba con la pelada esa yo le invité a tomar gas así la que vive en el distrito le dije cuando va le di mi tarjeta llame cuando diga algo bueno yo le llego vamos y le publicamos eso continuamos en el ocaso de la tarde este domingo 20 de noviembre de 2022 repetimos ecuador 2 catar 0 en el primer partido del mundial catar 2022 ya vamos bajando del cerro de la virgen de guadalupe con torero en la calle rumbo a la ciudad a la zona urbana venimos de la zona rural en este momento estamos en la zona rural esto es corregimiento de la vitrera pero que prácticamente pareciera que estuviera en la zona urbana pero la visión territorial nos indica que estamos en el corregimiento de la vitrera por el momento que me hace un momento yo no he encontrado negrito yo no le dije que lo que yo le puse a un hombre yo le puse un poco que no está um ok aquí bueno yo no le puse aquí no Bueno, definitivamente la tarde se ha ido y le ha dado paso a esta noche, de hoy domingo 20 de noviembre del 22, esta es una anochecera acá en la ciudad de Cali, nos vemos mañana con más videos, pero en caso de que yo ahí se presente algún entorno de riesgo físico en la Comuna 20 más conocida como la Montaña Mágica de Siloé, haremos un informe especial para todos ustedes, chao, chao, y nos vemos mañana con más videos por Siloé de Siloé TV. Desde la Montaña Mágica de Siloé para todo el mundo, son las personas que nos ven en el 42% de los 95.300 seguidores y los 60.000 videos, la mayoría son vistos por la gente nacida en la India. Chao, chao.